Estamos en la estación de Iashi Sokola, una estación alternativa aquí en Rumania, cerca de la frontera con Moldavia. En teoría, dentro de unos minutos tiene que venir un tren con refugiados de Ucrania. Nosotros lo vamos a tomar en sentido inverso para llegar a Chisinau. En momentos particulares de la historia como este, en que una guerra se está librando a no muchos kilómetros de aquí, entrar a Moldavia tiene un condimento especial. Con Datze decidimos venir y ver qué sucede de este lado del mapa. Moldavia es un país de Europa del Este, situado entre Ucrania y Rumania, que tiene una superficie de 33.851 kilómetros cuadrados y su capital es Chisinau. Es un país sin costa, aunque se encuentre a tan solo 40 kilómetros del Mar Negro, siendo sus ríos más importantes el Niester y el Prut que acabamos de cruzar. La población es de 2.600.000 habitantes, a los que hay que sumarle por estos días un buen número no precisable de refugiados ucranianos. Mirá, mirá, mirá. Eso hagas. Esto, esto. Moldavia declaró su independencia en 1991 con las mismas fronteras que tenía la anterior República Socialista como parte de la disolución de la Unión Soviética. Sin embargo, una franja del territorio reconocido internacionalmente como Moldavo, situada en la orilla oriental del río Niester, está bajo el control de facto del gobierno separatista de Transnistria desde 1992. Hablaremos con más profundidad sobre esa cuestión en el caso de que tengamos la posibilidad de ingresar a Transnistria. La política exterior de Moldavia ha sido diseñada desde entonces con el fin de establecer relaciones con otros países, mantener la neutralidad ante otras naciones y buscar la integración con la Unión Europea. Un equilibrio difícil de mantener que intentaremos comprobar en esta visita. Hay cierto contenido en YouTube sobre este país que apunta a mostrarlo como un lugar al que nadie quiere venir, poniendo el acento en lo negativo y exacerbando algunas realidades para llamar la atención. Intentaremos mantenernos al margen de esos recursos de la comunicación. El viaje en tren desde Iasi, en Rumania, hasta Chisinau, nos llevó poco más de cinco horas, incluidas las formalidades de frontera que han sido simples y sin contratiempos. Debido a su larga vinculación con el Imperio Ruso y posteriormente con la Unión Soviética, la lengua rusa tiene un papel especial en Moldavia. El ruso está presente en la vida cotidiana y según un estudio reciente, el 99% de la población tiene conocimientos de ruso, lo que nos facilitará a nosotros la comunicación con los locales. De todas maneras, el otro idioma principal en Moldavia es el rumano, que por su origen latino no es muy difícil de comprender para nosotros. Llegamos a esta ciudad con grandes expectativas que iremos cumpliendo al recorrer sus calles y compartirlas con ustedes. Ya estamos como uno más en las calles de Chisinau. Vamos a tomar el alojamiento para el reparador descanso y comenzar mañana nuestra exploración. Esto es solo el comienzo y muy poco se puede decir de un lugar ante las primeras miradas. Esperamos que nos acompañen, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.